Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y precisamente hoy Latidos se viste de gala para recibir a un hombre que ha dedicado más de 40 años desde su labor creativa a repensar y a replantearse los principales desafíos que tiene Bolivia y Latinoamérica en funciones de artes, de pensamiento y también desde la música. Por eso para mí es un gusto recibir hoy al profesor Sergio Prudencio en nuestro programa. ¿Cómo está, profe? Muchísimas gracias, Diana. Gracias a usted por acompañarnos. Muy contento. Un gusto, profe. Y felicitaciones por Latidos. Muchas gracias. Gran iniciativa periodística. Muchas gracias, profe. Entonces, para comenzar esta charla que tenemos unos minutos, que para mí es un gusto, un privilegio, tener a una persona como usted hoy sentada en nuestro set, quisiera saber, ¿usted siempre quiso dedicarse a la música? Sí, la verdad es que yo nací en una cuna musical con una madre y un padre que promovieron la actividad de la música como un hecho familiar cotidiano de sobrevivencia, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales y de culto espiritual, ¿no? Siempre habían instrumentos, siempre habían profesores de música, mi madre tocaba el acordeón, nos socializaba a plan de música, de manera que yo nací a ese entorno familiar y desde luego lo único que hice a lo largo de mi vida fue cultivarlo. Desde la cuna, entonces, le llega la inspiración. Así es. Profesor Sergio, cuando regresaba a su currículum y, bueno, su extensa obra, trabajos de crítica, muchísimas que hay sobre usted, yo la verdad no sabía cómo comenzar a hablar porque tiene una labor que decíamos más de 40 años, pero yo creo que es mucho más de trabajo dedicada a pensar la música y a pensar un país desde la música. Sí, es más de 40 años, yo contabilizo 40 en realidad desde que terminé los estudios universitarios, pero ya venía con una acumulación muy importante, yo componía música prácticamente desde niño y efectivamente muy vinculado a la realidad, ¿no? La realidad social, la realidad cultural, la realidad generacional que me tocó vivir a mí, la conflictividad política de la que nunca me pude sustraer ni quise sustraerme. Efectivamente, yo soy una respuesta de mi propia conciencia a toda esa realidad, a todo ese mundo que me tocó, que me toca. Este año su trabajo también ha estado dedicado a encauzar un debate cultural que usted muchas veces ha considerado necesario para el desarrollo de una identidad propia, no solo de Bolivia, sino también de Latinoamérica. ¿Por qué es importante hoy tener un espacio de debate cultural raigal con los principales valores de la identidad de una sociedad? Porque es el espacio donde se resuelve el tema del colonialismo. Venimos de una historia colonial dramática, profunda, es una llaga en nuestro cuerpo continental, en nuestro cuerpo histórico. De manera que trabajar colonialismo es trabajar en cultura necesariamente porque es a través de cultura que se han impuesto los modelos coloniales históricamente y que se siguen imponiendo históricamente también. De manera que dejar la cultura al descubierto, por decirlo figurativamente, es un error estratégico, es un error de conciencia con nuestros ancestros y con quienes nos van a suceder. Esa es la razón. ¿Es de ahí de donde viene su línea de trabajo muy marcada y levantada con la Orquesta de Experimentación de Instrumentos Nativos de Bolivia? Efectivamente, esa es una respuesta a lo que acabo de decir. Encontrar formas de representación de lo que somos históricamente, de lo que somos culturalmente, rompiendo dependencias, dejando de seguir modelos que perpetúen la dependencia, generando soberanía desde nuestro propio haber cultural, desde nuestra propia territorialidad humana, espiritual, que es profundísima. En toda la América hablo de nuestra América en el sentido martiano del concepto. Entonces, la OEIN, la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, fue apenas una respuesta a esos convencimientos, a esos criterios. Su trabajo hoy lo hemos relacionado no solo a grandes encargos que han habido desde Bolivia, sino también desde buena parte del continente, pero también desde espacios europeos, decimos Suiza, bueno, muchísimos otros... Alemania, Polonia. Polonia, muchísimos otros países. ¿Cómo entonces llevar todo esto que usted hablaba de colonización, de identidad también desde un continente, digamos, cómo llevarlo a otros espacios y acomodarlos en el haber cultural de estas otras sociedades? Justamente como una propuesta de interculturalidad en otras condiciones, de una interculturalidad igualitaria. Es decir, creo que el trabajo en cultura es importante en la medida que tiene que ver con procesos de descolonización, pero la descolonización, en mi concepto, no excluye al colonizador. Lo incluye en un otro nivel de relacionamiento. Hay que hablar con todos, hay que hablar con toda la condición humana, pero en un diferente nivel de relacionamiento. La presencia de la OEIN en Europa establecía eso. Hemos estado en festivales de música contemporánea, dialogando con las propuestas europeas, pero haciendo prevalecer nuestra identidad en el sentido de que hemos sido capaces de construir un modelo que responde a nuestra historia y que desde esa perspectiva tiene la fuerza para hablar con suficiencia con otros modelos que históricamente fueron hegemónicos en otros momentos. ¿Cómo hoy llevar todo esto que usted me está diciendo a las nuevas generaciones? ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones que se dedican no solo a la música, sino a cultivar el arte en sentido general, que es una parte también importante de la sociedad de pensamiento social, ¿cómo hacer que los más jóvenes también encuentren estas líneas de pensamiento, que las exploten, que con sus propios lenguajes hoy puedan entender todo esto que usted me decía? Bueno, voy a dar una respuesta un poco esquemática. A través de la revolución cultural, que estamos teóricamente en proceso. Es decir, yo apuesto a la revolución democrática. Es decir, creo que ese es uno de los grandes pendientes de nuestro proceso de cambio, de nuestro proceso de cambio que hemos construido a lo largo de décadas, varias generaciones, los movimientos sociales, los intelectuales, entre los que me incluyo. Pero no es suficiente. Tenemos que trabajar ahí con más seriedad, con más profundidad, con más conciencia, con más recursos, desde luego. Y sobre todo desde esa perspectiva de instalar la cultura como un territorio estratégico fundamental para la construcción de soberanía. Creo que es solamente por ese camino que se puede llegar a formar conciencia en las nuevas generaciones de todo esto que es lo que estamos hablando acá. ¿Sobre esos temas también escribe usted? Desde luego, sí. Siempre he escrito porque creaba y porque creo y siempre he creado porque escribo. Ha sido una retroalimentación permanente. La reflexión sobre lo que uno hace es fundamental. Primero, como un ejercicio de constatación individual, personal, de que uno está haciendo las cosas bien, entre comillas. Segundo, como un ejercicio testimonial. Aquí, esto es así como pensábamos la sociedad. Tengo un libro de ensayos publicado, tengo poemarios publicados, muchos artículos. He sido articulista de un matutino local muy importante, una década prácticamente, de manera que la reflexión es parte de este trabajo, inexcusablemente. Escritura que también le han merecido premios y reconocimientos también. Bueno, sí, eso es un halago bonito que viene bien siempre. Bueno, pero su relación, profe, no solamente está en la composición y en la escritura, sino que vamos allá y tiene una relación muy estrecha con el cine, que también ha tenido muchos frutos, desde el Festival de Trieste, en Italia, hasta acá. Sí, tengo una larga trayectoria de contribución desde la música al cine boliviano, al audiovisual. He recibido dos premios internacionales, uno en el Festival Internacional de Cine de Trieste, en Italia, hace ya muchos años, y muy recientemente con la película Utama, de Alelo Aiza, en el Festival de Málaga. Pero los premios son circunstanciales. Lo importante es haber tenido el privilegio de trabajar con grandes nombres de nuestra cinematografía, empezando por Jorge Sanginés, Paolo Agazzi, Mela Márquez, Antonio Guino, Jesús Pérez, ahora los jóvenes, Alelo Aiza, y con seguridad me estoy olvidando de otros, pero ese es un espacio fantástico de contribución, porque la música es la emoción del cine, siempre digo yo. ¿Cómo es componer para cine, igual que componer para cualquier otro espacio? No, no, es muy árido el terreno de componer para audiovisual, en mi experiencia, porque hay que dar respuesta a un objetivo mayor. Cuando uno compone como músico, uno compone dando respuesta a sus criterios estéticos, éticos, formales, etc. Pero para el cine tiene que ser una música que sirva, que cumpla una utilidad narrativa, y ahí hay que aprender a subalternizarse a una dirección mayor, que es el director para empezar, y la película misma. Y eso de subalternizarse en la vanidad de los compositores no es tan fácil, me incluyo entre ellos. Casi para terminar, profe, a mí me gustaría cerrar con una pregunta. Estoy convencida que usted ha cumplido muchísimas de las metas que se ha propuesto a lo largo de su carrera, ha sido reconocido, felicitado, ha trabajado para usted, para lo que cree. Pero, ¿qué le gustaría hacer todavía? Me gustaría seguir creando, me gustaría seguir creando en la libertad de hacerlo, bajo la premisa hedonista de hacerlo. Creo que a esta edad puedo reconocer que la razón por la cual he creado arte es básicamente por un factor de placer. Todas las construcciones alrededor de esa creación son posteriores, pero debemos ser hidalgos, y reconocer que hay un fuerte sentido de gusto, de gratificación personal en el acto de crear arte. Quisiera continuar haciéndolo en esa dimensión sin tantas responsabilidades ni sentimientos de culpa. Estoy convencida que sí, profe. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos estos minutos en Lativos. Diana, muchas gracias. Un privilegio para mí estar acá. Le agradezco por la entrevista y por haber abordado tantos temas que espero sean de interés para su audiencia. Esperemos que sí, y bueno, dejamos las puertas abiertas de latidos para seguir conversando en otro momento de otros temas tan interesantes como es la creación cultural en un país como Bolivia y como Latinoamérica. Gracias Diana. Muchísimas gracias. Ya regresa Avia Yala Televisión, un continente de culturas.